Pues ya traemos la maquinita aquí con nosotros ¿Qué trae, güey? Estoy meditando, güey, lo que va a hacer ahorita Estoy trabajando con Cevichurro Show Amigos, sí, pues como ya es costumbre en los videos de Cevichurro Show Los plebes de materiales Medina son cómplices de estos videos, ¿sí o no, güey? A huevo, mijo, a huevo Cooperando, cooperando para la maldad Así que sí, te recuerdo Si el Yossi se da cuenta que tú cooperaste, que consiguieron la maquinita, güey, te vamos a tumbar la barba, güey, también El Yossi es capaz de todo, así que ¡Jálense, jálense! Me hace falta una rasurada No, me hace falta una rasurada Es que cobran 70 pesos ahí con el señor de la esquina, güey ¿Y no quieres pagar? No, pues deja mochadito de aquí, mochadito de acá, güey El Yossi te lo hace gratis, güey Estaría bien ¿Estás en la perrona, güey? En la perrona, güey ¡Qué buena playera traes, güey! ¡No, juro, mérida! 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 El güero ya se cortó la barba, güey ¿Tienes que cortó la barba, güey? ¿Comó la barba? ¿Por qué te cortaste, güero? Pues si la traes barba, la del Ramón, chico, compa Esa sí es barba ¿Puede saber cuándo me la verás? ¡Taca, Lucia! Esto es para que te peines, güey, ya que te cortes ¿Cuál le metemos, güey? La 1, la 0 ¿Dale hasta la maquinita? Sí, güey ¿Qué pensaba, güey? ¡Qué gana! Aquí él me rayó el carro, loco ¿Cómo dices? Te amo, mamá Te amo, papá Ya sé quién, güey Ah, ya sé Eh, güey ¿Por ahorita te la traemos, no? Dale, jalado Nos vamos a ir a tranquilar al Yossi Y ahorita nos regresamos ¿Sí la sabes, Ramón, chico? Sí, güey Vamos a tener que ponerle una extensión chila, güey Para no andar correteando al Yossi por todos lados, güey Con una pina en la mano, güey Vamos a ver cómo le hacemos, güey Amigos, pues ya traemos la maquinita aquí con nosotros Ya venimos aquí en camino Ya casi llegando a la casa del Yossi, plebe Yo digo que el carro lo vamos a dejar acá en la esquina, güey Sí, güey No, pero no tan lejos, güey No, no, no lo vamos a dejar No lo vamos a dejar ahí en puro enfrente, pues A correr yo, así directo al carro O aunque, aunque Aunque si se da cuenta que llegamos, no hay pedo Pues de todos modos lo vamos a agarrar a la fuerza No más la maquinita que no la mire La maquinita te le echan la bolsa de atrás Sí, mon Sí, te le echan la bolsa de atrás Y ya en cuanto Miremos que se descuide Y que esté cerca de un enchufe Ahí le damos a la vingatuda Yo me imagino, yo es que Lo que estoy viendo es que no sirve la maquina, güey ¿Por qué no sirve? No prende Tira Tiene que ser ¿Y no hace? No seas mamón, Ramón Ya me había asustado, güey Pues no está conectado Ya me había asustado, güey Pendejo Dije yo, este güey, no hay una maquinita y no sirve Ya no la chingamos a la vez No, oye, que no prenda, güey Oye, que pendejo Me fui con la pinta a la vez Plebe, pues ya vamos a llegar aquí a la casa del Yossi Sigan viendo porque esto se va a poner bueno a la vez Dile que te consiguen la extensión de la sorda A los trabajadores del bañino Ahí tienen, ahí se la quitamos Ahí tienen Pues ya saben que están ahí remodelando la fachadita de la casa del Yossi, plebe Y pues ahí andan poniendo la piedra Va a quedar perra la casona, eh Va a quedar chila No, 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 no De piedra de esa pared De piedra de la banqueta Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí afuera de la casa del Yossi Ya estamos estacionados Ya agarramos campo Ya agarramos la localidad ¿Qué trae, güey? Estoy meditando, güey Lo que voy a hacer ahorita Plebes, pues ya estamos a punto de empezar con esta travesía La sección que tanto les encanta A ustedes, plebes, de Trabajando con los cebichurros ¡Chao! Pues aquí lo bueno es que pues allá está el piriplebes, el papá del Yossi Ahí va quedando la casona, compa, eh Fachadita ¿De dónde sacó los dragones Yossi? Fachadita Pues ahí, Taira No piensen que es farmacia No piensen que es el Dr. Seguimi Tú, miquita, que es el Dr. Seguimi Ramón, güey Ahorita fuera de cámara, miquita Ay, güey, se puede ser el Dr. Seguimi No, miquita, para el Dr. Seguimi El papá del Yossi, mamón Qué culero eres, güey Ahí va el jale, ahí va quedando Ahí va quedando Entonces, plebes, pues El carro, el Yossi, ahí está Entonces el Yossi ha de estar ahí adentro Hay que bajarnos, güey Y a darle con esto a la decisión Parra, parra, papá del Yossi ¿Qué onda, loco, ahí está en el culo? ¡Tepiri! ¡Hola! ¿Qué onda, mire? Ahí va quedándonos Ahí va, ahí va, ahí va, mira Uy, está buena la fachadita, eh Mira, aquí nomás le pongo tantita pastita Me engambréa ¿Se pone que me engambréa? ¿Eh? ¿Eh? Mira Mi vida Como la avestruz Ay, va para, va, va para allá Ahí va, ya Pura piedra volcánica A huevo Va quedando, va quedando Oye, ¿y el Yossi, Piri? El Yossi, por ahí anda ¿Ahí está adentro? ¿Eh? ¿Ahí está adentro? Ahí anda, adentro es rojo ¿Tierando concha? Tierando concha Sácalo que te ayude a pegar piedra De que se asolea un rato, pinche descolorido Sí, va, quiere pegar ¿Cómo te lo conoces, va? Sí, loco, ya sabe cómo está el pedo, güey ¿La puerta del sol, va? ¿La puerta del sol, va? La puerta del sol, va Y bueno, amigos, pues para que entren más en contexto, plebes Que se den cuenta más o menos lo que vamos a hacer El día de ahora, la vamos a hacer de peluqueros a la vez Oye, mi hijita, no puedo estar recontando el pinche cochinero que estás haciendo ¡No, no, 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 no ¡No, no, no, no! ¿La lista? Ya para la lista Pero, ¿dónde la vamos a enchufar? Ahí está una lavadora Déjeme la enchufar La enchufa a la güey No, no la enchufa a la güey Está trabajando Tampoco a trabajar Esto se puede formar el pueblo, no es necesario que se le ponga ahí la basecita, la base que tenga Si ya no vamos a combinar toda la bajadita para acá Porque si le pusieran una base ahí puede que le quitar ¡Ey! ¡Ey! ¡No te vuelan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pierdete todo! ¡Cállate! ¡Apura! 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 ¡No! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No! ¡Apura! ¡No! 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 ¡Kristian! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Ah! 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 ¡Es de cara! Es de casa Tiene que pasar por aqui wey Que wey No se ven cativo yo se Yo si wey, es que tocaba una wey Es que el Cristian wey fue el bueno de la pelicula Ay el Cristian Conectalo a Ramón A ver con su maquinita Wey no mames Ay no wey Ay wey oh no wey wey Nosotros sabemos cortar el pelo Que wey Aunque parezco Wolverine Ay que bien bonito wey Si parezco Wolverine El de la garra El de la garra Mayansin a la verga wey Ay wey se tiene bien perro yo si Que buena entrada tío Que buena entrada wey Yo si wey Nosotros no te lo queremos cortar Nosotros no te lo queremos cortar todo wey No mas te queremos que me quede que el huequito este wey Pues nosotros íbamos a hacer una entrada no mas wey No mas wey chito lo estas cortando solo Si Pero entre lo otro era algo chiquito pues ya tu ya Ya te estas atrasando wey Mira así esta bien feo wey Deja週 ha echarte a perder se mamar aดle Te echaste a perder la pelona Ay esta ahi esta Si me parecia golpe Ya se puso a cortarse el pelo ya no te ayudo wey este vato De por si no estaba haciendo nada Y luego llegamos a interrumpirlo nosotros Me calaste el pelo Ramón Me dio un tallón Para acá a mí también Porque hacen esas cosas Dijimos que rapalla Es que ya llegó en octubre En octubre es el pedo ese En octubre En octubre me es patria La gente ya bien Bien para cositas Vuelta acá Ya agarro por favor ¿Qué está mamón? ¿Cómo suena? Cada vez que suena así porque te agarra una liendro ¿Qué te vergas güey? La primera en cuanto sentí en el aplastón ¿Qué te tenía que agarrar fuerte? De seguro Te vamos a cortar el pelo Pues no te ibas a dejar Tenemos que agarrarte Ahí quedó Así cuando acá Tienes cabeza de rocaleta Que vale verga Son los dos Mira ya no va a gastar en peinarse En jalea En corte Y todavía nos dice que No agradeces güey Neta Es lo que gana uno ¿Qué te sentiría? Un día así güey Pegarte en una banqueta Así y así Pero con el cemento Y eso Las mamas De Dios O sea la Las vende Es que estaba hablando Fuera de estupidez Güey No mames Antes de escotar Raúl así le ponemos Acá todo el cemento Que te entierren los zapatos Acá no Y que no te los puedas quitar Hacelo así No pero hasta acá El cemento güey No mames No llegamos La pura panza Para que respire Que se note la pancilla Que se hincha de repente Ya hace buen Ya te lo cortaste Es un nuevo look Que traigo El nuevo look 2021 2021 Ve que yo traigo aquí El movimiento 2021 Ponte a ayudarle Mamón Te ayude Ve como si le estaba ayudando Tranquilón A tu jefe Ve a ayudarle güey ¿Cómo me dicen aquí? ¿Cómo me dicen aquí En la obra polo? El arqui Yo vengo y checo Nomás Te paso los planos ¿Cómo ves Ramonchi? Espero no tener esos pensamientos Yo cuando le corto el pelo ¿Tú qué? Así se pone Cada que le cortan el pelo Pero yo si me lo corto Bonito No como ese Ramonchi Que buen corte Traes Ya quisiera yo Tener el pelo así Largo Te lo cortamos Al bañil Te lo voy a utilizar Oye y que Ya terminó El bañil Allá afuera Y va pegándolo piedra Es que no salgo a verlo Porque está haciendo un solazo El Ramonchi ya ¿Sabes a quién se parece? ¿A quién? ¿Tienes un video que sale? Vamos desde abajo Y vamos comenzando ¿A quién se parece? ¿Cuál es el pelo ese? No ¿Al que canta? Sí Esa morro sí canta ¿El de la barbita? Ándale ¿Qué se te hace? ¿Por qué hacen esas cosas? Oye fíjate También yo cuando hace el video ese Yo también trae el pelo así pintado Sí güey Lo trae como El... ¿Cómo se llama? Pipe Bryan ¿Cómo? Ese... Pipe O'Connor ¿No? No güey Sí, sí, sí Oye güey Van a decir que video se lo pidió la racha Sí güey Lo estuvieron pidiendo ¿Cómo le echa la culpa a la que? Pues si yo también miro los listos grandes de mi churro Es que no te lo pidió Ay es que tú no sabes Este video se grabó El yo si no me cree Porque ustedes lo estuvieron pidiendo ¿Sí o no? La neta Comenten ahí quién estaba esperando este video Ay no 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 estoy bien No pues no me tomé Me lo hago para acá para enfrente Para acá Y ya no se te nota No también Eh güey Se te vio un macetón Yo si a la vez Ya tú el macetón güey La llarin ya sabe Pues nomás nos miró pasar Pero no sabía que venimos Ni nos preguntó En la casa de que hemos dormido ahora Porque se me pergan Y harán cada vez que me cortan el pelo güey Cada vez que me pelan güey La última vez que me pelan No tuvimos problemas güey Y aparte tengo la fiesta Mi cumpleaños güey Ya se viene güey Y voy a estar pelando más güey Ya te va a salir Para cuando no te hagan tu cumpleaños mamá ¿Qué me va a salir? Ya falta por ti Y te sale Es que si estaba poniendo ese plan Vino para irnos güey Y ya no seguir Y ya no seguir terrapando güey Para cumplir años güey Ya le cortamos el pelo Ya va a estar presentando Ah güey No, no, no Ven aquí Ven aquí Pónselo, pónselo, pónselo otra vez Mira No, no Vamos a irnos Pero por qué no quieres salir ¿Por qué no quieres salir? Me va a correr Me va a correr No mames Pues tú pásale en chinga ¿Me va a correr? No, pues yo no sé Ahí atrás se me mire el pelo Atrás se me mire el pelo güey Pásale espalda Pásale espalda Tú vas normal Sí, sí, sí Ay, ¿qué le estás diciendo? No, que el calor ¿Qué está haciendo acá afuera güey? Se tiene que pintar güey Todo, todo esto Aquí abajo Mamones, ni está güey Ni está No está No está No está Allá viene Estoy impresionado Si te ves bien Si te ves bien ¿Sabes qué? Se me hace que si con este corte que así me ponen a pedir venir unos semáforos Si me dan un O remanga billete más A huevo A mí pues pues aquí va a quedar el video del día de hoy Espero que les haya gustado ¿Cómo la ves tú Ramón? ¿Qué opinión? Una última palabra No, 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 no La verdad es decir Es un corte peculiar Nadie lo va a traer aquí Es un corte peculiar No pa No pa Es pe Es la palabra correcta pues Y pues hasta aquí ¿Por qué no caben el señor del reglete? Este güey me cayó gordo A mí pues pues sin más que decir Denle un machín like a este video Coméntenle qué les pareció Y pues este güey se ve bien perrón Si o no La neta La neta Ahí está Si más hay que decir Yo soy yo Yo soy el Gris Y nos vemos en un próximo video Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que no falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Se me bajaron la neta güey ¿Esta? Si la neta ¿Por qué? Yo la llame güey La otra día también güey Iba a ser cuando fue a compañía de la llana Que la primera vez que me pelaron güey Pues se emputó Porque güey se le han ido a la pinche foto Todo pelón güey La neta güey es de malmán güey Y parece que saben a la verga güey Viene mi cumple y van y me pelan culero Güey pero ahí está el viento Mira No nos van a echar la bronca a nosotros Tú saliste grabando a personas No, no, no Pero no güey No O sea por lo menos hubieran esperado a la verga Ah pero suena bien Ya güey Ya güey